A continuación, vamos a presentar a otra persona, ya le hemos mencionado, para que pueda ser ni siquiera como una de las mejores emprendedoras del año 2019, y nos referimos a Reina Vargas. ¡Vean los aplausos por ella! De la Cámara de Comercio de Jesús María. Bueno, pues, la protegidora le entrega su reconocimiento. Mi estimado amigo, me adelanté en poderle la medalla del premio Laureles, por ser la mejor del año, y a la misma vez recibe este diploma. Mi querida Reina Vargas, por tu compromiso destacado en el Distrito de San Juan de Luligancho, que siga siempre así, con esa sencillez, con ese emprendimiento, como ejemplo de muchas mujeres que cuando uno quiere, puede, puede llegar muy lejos. ¡Felicidades y bendiciones, Reina Vargas! Bueno, mechita, solamente un minuto, quisiera agradecer. En ese momento, hoy jueves 21 de noviembre, quiero darle las gracias a mi señor padre, que desde el cielo me da su bendición. Hoy es su cumpleaños. ¡Padre mío, esto es para ti, papito lindo! Te quiero mucho, mi amor, estés donde estés, y también para mi esposo, agradecimiento especial que siempre está conmigo, a mis hijas, Lucero, Cielo, José Manuel, quienes son mis motores de chica. Sin ello, la verdad, este carrito no avanza. Necesito mucho combustible para poder seguir avanzando. Muchas gracias.